Parándola, ¿no? En el mundo del espectáculo. Pero ahora esto es un libro, ¿no? Es un libro. Bueno, estamos hablando de Titanes en el Rim. Medio siglo ya se ve esta serie televisiva que millones de niños le gustaba. Estamos preguntando a ver si Sandra le gustaba a Titanes en el Rim. Y no tenía más remedio en una época que ver. Pero bueno... Es más, he ido a Luna Park a verlo. No. Mirá. Pero para nada, sí. Tenemos todos en presencia de una fanática. Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, 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 mi papá. Usted nos llevó. Ay, no, 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 no me gustaba nada a mi Titanes en el Rim. Pero siempre terminaba bien. Sí, lo veía, que era los domingos estaba, ¿no? Sí, las luchas. Era un horror. Pero bueno... Y era larísima encima. No, peor fue después enterarte quién era la momia, quién era el gallero rojo. Se te caía tu ídolo abajo ahí. Yo nunca entendí cuál era la gracia de Titanes en el Rim, porque se supone que era divertido además. Sí, para millones de chicos lo veían, se enganchaban también los grandes. Ahí está, mirá, la momia. Ese era cuando entraba la momia. Lo cierto es que uno de esos niños, que ahora es adulto, decidió escribir un libro. El gran Martín. Justamente dedicado a Martín Caradajian, el gran ídolo de Titanes en el Rim. Se llama Daniel... Roncoli, me mata la música. Y bueno, justamente editó este libro. Ahí está. Y la viudita. Vemos la nota, ¿te parece? Dale. Última lucha de esta reunión. Se enfrenta con el armeño. Con solo una frase, el ritual nos vuelve a la memoria. Martín Caradajian. La misma emoción se revive al verlos y escucharlos. La segunda, entra el campeón con todo Martín Caradajian. La cantidad de violoncó. Trata de decidir del podiato. El ciclo de catch más famoso cumple medio siglo y lo festeja con un libro. El gran Martín. Es una gran pasión, creo que es un emergente cultural de la Argentina. Tiene que ver con la pasión popular, con la cultura popular. Siempre me gustó mucho el programa y me parece que hacía falta un libro que pudiera reflejar toda la historia de sus luchadores y de Martín Caradajian, su creador. Y que también tuviera toda la historia del programa. A lo largo de sus más de 800 páginas, se recorren las anécdotas de estos personajes que son parte de nuestra propia historia. El libro lo leí en una semana y me pareció que tiene un material excelente. Además, Daniel es una persona muy creativa. Me emociona muchísimo. Es un mensaje de paz, de amor, de cariño. Eso es quitarme ser al fin. Tomamos el trabajo de hacer toda la estadística, 4.333 luchas, 592 emisiones, 18 temporadas al aire, rescatando todos los personajes que pasaron, tratando de hacer un homenaje y ser lo más ecuánime posible. Hubo abrazos entre los míticos luchadores y también un espacio para la memorabilia y el arte. En este caso lo que quise hacer es una silla corta, retrato y representarlo, recrearlo a Martín. Y después la otra, bueno, busqué una silla que tuviera una forma relativamente humana para hacer lo de la momia. Bueno, le puse la característica que eran los brazos justamente, como a mí me gustaba, que lo llevaba la momia al cuerpo. ¡La momia! El reencuentro trajo a presente al creador de héroes y villanos. Todos despertaban devoción. El de la barra de hielo, pues, tuvo un accidente, un luchador. Entonces, entonces, cerca del canal, hay una fábrica de hielo. Yo mandé, volviendo, traer una barra de hielo para ponerle a ese hombre. Y cuando entró, la gente, ¡uh! Ahí está el hombre. Este no será más. El hombre de la barra de hielo. Este misterioso personaje. Cada uno de nosotros recuerda al detalle su personaje favorito, o aquella pelea que inspiraba luchas en casa, jugando a ser titán. Ahora podemos rendir nuestro propio homenaje a esos días que ellos nos regalaron entonces. Horrible. Pero no eran agresivos. Mirá que a mí no me gusta el boxeo. No, no me gusta, no me gusta. Terminaba bien. Pepino, el payaso que regalaba. No me gusta ni la parodia de la pelea. Era muy teatral, además. No había personajes misterios. Digamos que no se lastimaban. Son gente que estaba preparada para caer. De una manera no se la creía. Ya sabías que ganaba el bueno siempre. Pero parecía el mal y bueno. Yo no entendía, puede ser que sea un problema. No lo entendía el humor. O sea, no me causaba gracia, no me parecía divertido. O sea, no lo entendía. Me aburrían, básicamente. Pero bueno. Sí, muy divertido. Debido a este fanatismo hicieron un libro, por eso. Pero sobre Martín. O sea, el gran Martín que tiene que ver con... Hay mensaje de control, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Control. A ver. A ver qué dice. Dicela no nos ha contado. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque esto es una porquería. Por tu comentario sobre Titanes del Rey. Porque esto es una porquería. Porque es horrible Titanes del Rey. ¿Te acordás de la viudita misteriosa? Ahí estaba. ¿Viste? Que estaba en la tribuna. Que era como me de una novia. No, no me la acuerdo mucho. A ver, yo te digo. En mi casa la ponía. Estaba y trataba de no mirarlo. Es que el domingo era imposible no ver eso. Hablemosle a los chicos que estén viendo que no había 100 ganales. Ah, no, no había cable. Pero bien, uno da, ¿eh? Ya está. Claro, no había cable. No, no, era la porquería. No había control remoso. Y ahora, bueno, existe el zapping y se hace. Pero bueno, muchos se divirtieron y por eso este gran fan que era chiquito, ahora ya adulto, hizo este libro. Bueno, a la pausa, con lo que el control quiere ver, obvio, como corazón. A ver. Titanes en el ring, hoy se vuelven a enfrentar, con sus músculos de cielo y el poder, de sus fuerzas inigual. Titanes en el ring, con piquero y con arco. Titanes en el ring, cada uno con sus armas buscará la victoria y el honor. Titanes en el ring, es parte de su vida aquí en el ring, y nunca olvidarán, que lo más importante es competir. Titanes en el ring, con piquero y con arco.